Hola, feliz día para todos y todas y se acabó la semana, una semana de demasiados procesos creativos, muy hermosa y amorosa. Hoy el mensaje de los angelitos viene del amado arcángel Janiel. Janiel es un arcángel que tiene una frecuencia rosa-magenta. Esa frecuencia nos invita a llevar la energía de la mente al corazón y nos dice que es importante que nos aprendamos a conectar viendo y reconociendo el lado positivo de cada situación. Porque cuando nos disponemos a reconocer el lado positivo de cada situación, entonces nos disponemos también a mirar el aprendizaje, la enseñanza y la maestría que hay detrás de cada uno de ellos. Entonces vamos a estar en modo positivo. Hoy todo el día vamos a encontrar el lado positivo de todo, de absolutamente todo. Porque cuando encontramos ese lado positivo el camino se abre, la vibración se eleva y nos conectamos con estados de alegría, felicidad y gratitud. Y esos estados son unos estados demasiado poderosos que nos permiten modificar cualquier realidad, potenciar y expandir todo lo que deseemos. Feliz fin de semana, deseo mucha conciencia, oración, mucha coherencia y mucho positivismo. Chao, feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!